No ve televisión, no se ha enterado que hay 5 millones de venezolanos errantes por el mundo, que hay 62 años de dictadura cubana y nosotros vemos, los cubanos están hasta en la pirámide de Egipto. Y van a destruirles el país. Además es un individuo. El otro día le preguntaron que explicara no sé qué cosa y no sabe. Un tipo con el coeficiente intelectual de una ameba y está aspirando a la presidencia de uno de los países que ha tenido la mayor tasa de crecimiento anual de Producto Interno Bruto en América Latina durante 20 años. Es que el tema no es que le esté aspirando a eso, el tema es que el país le esté poniendo la presidencia más dejada de plata. Además, repito, con tanto venezolano en la calle, tanto venezolano que ha emigrado al Perú, que ha apuntado la historia, que la ha replicado y ellos han visto las dificultades. Ahora está saltando al retorno de Cristina en Argentina y las posibilidades inmensas de Lula en Brasil. Lo que está haciendo Bukele en El Salvador con unos niveles de aceptación del 80%. Pero lo de Perú es lo más grave del mundo porque todavía Lula, cuando gobernó, exceptuando el proceso de corrupción, Lula no gobernó tanto hacia la izquierda, izquierda, izquierda. Hizo un gobierno de centro izquierda, sacó de la pobreza unos millones de brasileños y eso los brasileños se lo toman en consideración. Ese señor Castillo admira al dictador de Corea del Norte. O sea, en este momento, si alguien admira al dictador de Corea del Norte, es como que un europeo se levante y diga, no, yo admiro a Hitler. Inmediatamente lo meten preso porque en Europa hay leyes en ese sentido para coartar cualquier tipo de inspiración hacia el nazismo. Pero los peruanos parece que no se han enterado del personaje. Mira, Agustín, ahora, ¿en qué hemos fallado nosotros como especie? O sea, los humanos, ¿dónde está? ¿Por qué lo aprendimos? O sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, vamos a Ecuador? Una persona que ha llegado con el voto popular, efectivamente así ha sido, pero su modo, su forma está siendo completamente autoritaria y se está dirigiendo a la nación como diciendo, es así y es así. ¿Ecuador o El Salvador? El Salvador. ¿Dije Ecuador? Sí, lo siento, Ecuador. ¿Listo? El Salvador. Lo que sé que tengo tan presente de la visita de Corea a Venezuela que no me la puedo sacar de acá, ¿sabes? Refugio, malandro, mi país, lamentablemente. Pero El Salvador.